No, bueno, si yo confío en Bitcoin a muerte, yo... Confianza, desconfianza, nos vamos a cero, nos vamos a donde nos vamos, quién sabe. Pero la realidad es que todo el mundo confía mucho en Bitcoin hasta que pasa un susto, un micro susto, un cripto micro susto. Cripto, nada, como ha pasado hoy, y todo el mundo cagado. Hay que pasar al mercado, ay Dios mío, ahí nos vamos a la mierda, ay ya verás, ya te dije yo que esto se iba a cero. Pero, de verdad, ¿confías o no confías? En realidad es que no confías, ¿por qué? Porque tampoco confías ni en ti. Entonces, ¿qué haces bien? Es decir, no confíes en nada ni en nadie. Es la única forma de mantenerte vivo en el mercado, y esa es la realidad. Pero de verdad, bla bla bla, que por la boca muere el pez, y por la boca muere la mayoría. No se imagina la cantidad de mensajes, la cantidad que he podido recibir por un hackeo. Hackeo, que bueno, es que yo, de todas formas, el tema de los repositorios de GitHub, de algo como Ledger, no lo entiendo. O sea, a mí me sigue sin entrar en la cabeza que alguien vaya a una librería, sea capaz de hackearla, que esa librería, no sé si de verdad hará algo o no hará nada, pero la que ha liado en un momento pollito, ha sido tremenda. Ahora, igual que hemos bajado, hemos subido. También hay que decir que, igual que ayer subimos así como muy a lo loco, probablemente en breve podamos bajar a la zona de 40 otra vez, como es normal. Y si estamos lateralizando entre 40, 45, 39, 44, un tiempo, tampoco pasa absolutamente nada, estaría bastante bien. Igual que la otra banderola que hicimos hace unos días antes de pegar este otro subidón, pues algo así, eso estaría muy, 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 muy bien. A ver, si corregimos un poquito más, tampoco le vamos a poner ninguna pega, pero estar dando bandazos en torno a un, la otra banderola estuvo aproximadamente un 7, 8% muchas veces, si ahora estamos en 10, un 12, bueno, ya que sube un poco más, un poquito más de volatilidad, pues oye, pues tampoco pasa nada. ¿Qué es lo importante de todo esto? Ser constante. Ser constante. Al final, el complemento indispensable de cualquier virtud que tengas es la constancia. Aunque curiosamente, lo más inconstante que hay en el ser humano y en la sociedad de hoy en día es precisamente la constancia. Es raro, ¿no? Pero es así. La gente es muy inconstante. Por eso no llega donde tiene que llegar. Entonces, tienes virtudes, tienes un montón de cosas buenas, sabes hacer cosas, coño, sé constante. Es lo único que hace falta. El resto va a ir llegando. A medida que eres constante, vas haciendo pruebas, ya sabéis, ensayo, error, aprendemos sobre ese aprendizaje, nos tenemos que autocriticar, mejorarlo y seguir rodando. Y al final llega. Y a veces cuesta. Y a veces cuesta mucho. Pues claro, nadie ha dicho que esto sea fácil. Por supuesto que no. Pero, si pones de tu parte... Nadie nace sabiendo. En fin, venga. Comenzamos. Ahora, voy a ir directamente al grano. No voy a ver ni siquiera noticias. Porque al final, para verlo todo inundado de... Hasta que no tenga algo claro, me da igual. O sea, y al final es todo lo mismo y nos quiere inundar con más de la misma. Lo importante es lo que estamos viendo en la gráfica ahora mismo con el SP500 que ha pegado una subidita. 4.750. Casi, 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 casi. Y se está desinflando al final de la sesión. Ahí lo vemos. Vamos a ponerlo en 4 horas para que veamos que estas dos últimas velas quedan 3 horas 30 para cerrar. A ver qué tal termina con esto. Bueno, pues es simplemente una visual de cómo va la historia en este aspecto. Lo lógico, después de pasar una resistencia tan importante, es hacer un pullback a la zona. No os vendría nada mal. Y bueno, ya si fuera la línea de tendencia, ya ni os cuento. Por lo que podría suponer para el resto de mercados. Las mineras hoy están de enhorabuena. A pesar del microsusto, bueno, pues han ido bastante bien. Aquí recuperándose ya. Así que bueno, tampoco ha sido nada del otro mundo. Pam, pam, ahora un poquito mejor. Ojo porque vamos llegando también a una zona de resistencia súper importante. Lo digo para los que estén tradeándola. Yo le hago las dos cosas. Ya sabéis que las compras que hicimos aquí y las que hicimos abajo son para guardar. Pero de vez en cuando, claro, viene un soporte de trading hasta la resistencia. Yo ya la he sacado, ¿vale? Eso. En fin, que luego hay malas interpretaciones. Bitcoin. Bitcoin en cuatro horas ya hemos visto. El microsusto, el criptosusto. Pero fijaros cómo en cuanto, oye, que esto es una gilipollez que, bueno, afecta a esto, a esto, a esto, ya. Y ya es simplemente, en cuanto acotas, llega una noticia de este tipo y acotas la realidad de la noticia, pues pasan estas cosas, ¿vale? Más allá de esta noticia, esta subida que tenemos aquí provocada, bueno, pues un poquito por ese FOMO y la posterior, ¿vale? Que es esta otra, por las palabras de Powell, porque en realidad la que afecta a las palabras de Powell es esta vela. Esta no. Y esta abrazó a todo esto. Esto nos dice la fuerza con la que tiene Bitcoin. Que es lo mismo que la respuesta que ha tenido hoy. Y se nos ha venido hasta abajo y enseguida de vuelta y ya estamos otra vez donde estábamos. Así que relax, ¿vale? Relax. Hoy he dado la primera señal ya en el canal VIP. Si te quieres salir antes de tiempo, si ya te has salido, no importa, porque el blanco en así ya hemos estado en la parte de futuros por encima del 20%. Entonces, bueno, eso ya cada uno mide lo suyo. Yo ya se ha dado objetivos. Eso ya, pues cada uno, yo hago lo que hago. Y bueno, ya sabéis cómo lo trabajo, ¿no? Por lo menos los que estáis dentro. Bien, muy bien. Esperemos que vaya mejor. Todavía hay un poquito que aguantar. De momento Bitcoin muy bien, la fuerza que ha demostrado ha sido muy buena. Tampoco es que haya habido un volumen de intercambio brutal, pero sí por encima de la subida anterior. Esto nos da esa sensación, ¿no? Es decir, ostras, que esto está potente. Todavía queda una hora y media y posiblemente esta vela vaya a tener un volumen similar a estas anteriores. Así que, bien. En ese aspecto, muy bien. Por otra parte, bueno, de momento el objetivo, cuidado, ¿vale? Creo que va a ser llegar a volver a atacar otra vez estas zonas de máximos. Si no puede con ellas, porque lo importante es que la media de 50 la estamos sobrepasando otra vez. Si no puede con esa zona, sí que pienso que tenemos un retroceso un poquito más grande. Pero yo apostaría, apostaría y me encantaría y sería fantástico el tener aquí, pues, un movimiento... A ver si tengo yo por aquí la herramienta adecuada, ¿vale? Igual que hemos hecho esto, ¿vale? Pin, pam, pin, pam, pin. Pam, pin, pam. ¿Vale? Algo así. No sé. Ya veremos. O sea, ya me estoy yendo yo muy de vareta con el tiempo, porque esto ya es el halving. O sea, imaginaros, ¿vale? Pero, ¿por qué hago este movimiento, vale? Un poquito las navidades, ETFs para abajo, que es lo que yo quiero decir, con este movimiento, ¿vale? La aprobación de ETFs sería un poquito más por ahí. Es el día... No. Me estoy liando, me estoy liando yo solito. Aquí. Entonces, una vez que se aproben los ETFs, podemos romper la lanza. Y una vez que se aprueben, ya irnos para abajo. Entonces, esto correspondería más bien por ahí. ¿Vale? Algo así. Algo así. ETFs, nos vamos para abajo. Y luego ya empezamos un camino ascendente hacia el halving de Bitcoin. Posteriormente al halving, seguramente otro retroceso. ¿Vale? Y, bueno, pues en base a esto, pues yo también actuaré. Ya diré. Pero como no he visto ningún interés tampoco en los comentarios por que os lo diga, pues tampoco os lo voy a decir. Si no hay interés y no hay respuesta, pues no. Solamente ha habido un alumno que ha dicho, ¿vale? Pues se lo diré a los alumnos. En fin, vamos a el total market. Venga. ¿Qué pasa con el total market? Pues que está aguantando muy bien. Vamos a ver si va a por estos máximos anteriores. Y de momento, aparte del cripto susto que ha habido en esos momentos locos ahí, volvemos a la carga. Y además hace que esa confianza que se iba vuelva. Bitcoin, un poquito rojo. De momento manteniéndose en la zona. En cuanto a la dominancia, eso es bueno. Lo que necesitamos para que el mercado nos dé una señal importante es que Bitcoin caiga, pero su dominancia suba. Es el siguiente paso. Antes de eso, en el momento que eso pase, nos estaremos preparando para una salida disparada de las altcoins posterior. ¿Vale? Es decir, Bitcoin baja, todas las altcoins bajan, hacen esa corrección, pero la dominancia de Bitcoin sube. Posteriormente a esto, Bitcoin empieza a subir y detrás van las altcoins a una velocidad pasmosa. ¿Vale? Y esa es una de las jugadas. ¿Vale? Que hay que tener la paciencia suficiente para esperar. Por otra parte, el dólar index sigue cayendo. Vale, como vemos esta mañana y ayer, teníamos bastante claro, tenía que venir esta línea de tendencia. Es justo donde está parando. De momento el cierre ya veremos a ver. Creo que fue por esta zona al altontito y a partir de aquí podrá rebotar. Si no se viene a la siguiente, o si se viene a la siguiente, va a ser la fiesta para el euro. Así que estados atentos a los que estéis en Forex. Por otra parte, link, una de las que teníamos ahí, venga, después de la bajadinha, otra vez, a la alza, a la alza, a la alza. Va bien, va bien. Va poquito a poquito, haciendo su caminito hacia sus puntos. ¿Cómo está el resto de las altcoins? Pues está bastante interesante. En la parte más negativa tenemos a los KuCoin Shares, que a pesar de que... A ver, estamos en una hora, vamos a diario, mejor. A pesar de que hay algunos exchanges pasándolo un poquito mal, fijaros como el susto de hoy ha hecho que se metan un castañazo importante, pero a mí me gustó bastante, ¿vale? Las monedas de los exchanges van a pegar un buen tirón y lo he dicho en este caso. Por ejemplo, ha sido una muy buena oportunidad de compra. Yo, ¿qué hago? Esos dolarcitos que suelen ir de sobra y tal, tal, pues los estoy metiendo aquí. Dolarcitos de sobra. Entre comillas, ya os explicaré aquí. Pero sí, voy a ir dándole un poquito. Un poquito, ¿vale? Solo un poquito. Como si fuera la moneda 22. Naka. De momento, retroceso. Si sigue así, en breve podremos hacerle la segunda compra, ¿vale? Me gustaría. Tengo ganas de hacerle ya la segunda compra. Sobre todo porque creo que es una cartera que es muy equilibrada, que nos va a dar mucho, mucho, mucho beneficio en muy poco tiempo. Y que cuanto antes la dejemos tranquila, mejor. Y esta es la realidad, ¿vale? Pero sí que hay que intentar aprovechar esos momentos de compra que nos pueden dar. Ahora mismo la tenemos en un... Pa, 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 pa. Quiero decirlo exactamente para no pillarme los dedos. Venga, venga, vamos. Dime algo. 8,2% de beneficio. Os lo enseño. Para que... A ver, lo tengo por aquí. Es esta. Algo. Qué grande esta no es. Es esta. Esta sí, ¿vale? 8,2%. 8,26. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tenemos solamente la mitad. La otra mitad está simplemente aquí parada esperando la siguiente compra. Tenemos cosas muy buenas en unos beneficios brutales. Fijaros si NJ. 82 pavos. De 50. Es decir, tenemos 32 dólares. 64% de beneficio. No está mal. AVAX. ¿Vale? 72 pavetes. Es decir, 22,7 por encima. Un 44, 45% de beneficio. Cardano. ¿Vale? 64 dólares sobre 50. Tenemos un 28 o 29% de beneficio. Y así suma y sigue. Tenemos otras que están en pérdidas. Por supuesto. ¿Vale? Fijaros. Aquí NACA. Pérdida. RUNE. Pérdida. Bitcoin Cash. Pérdida. CASPA. Pérdida. El resto, bueno, ya están más o menos equilibradas. Pero tenemos aquí estas pérdidas. Y hay que empezar a pensar en cuáles son las primeras en las que vamos a comprar. Pues las que más pérdidas tienen. Están acercándose a sitios que quizás. Os lo cuento en el VIP. Y también tenemos, por cierto, por supuesto, en OKX tenemos RIO. Y gente me decía. RIO. ¿Dónde está la 21 esa? RIO. Aquí. Fijaros. Aquí perdemos 2,40. Qué desgraciadito. Gitano. Tú eres teniendo lo todo. En fin. Eso es lo que hay. ¿Vale? Vamos a quitar esto y vamos a seguir con el análisis. Por cierto, después del susto que ha habido hoy con el tema de los wallets. Buscar, teclear. ¿Vale? Teclear en el canal. En la búsqueda wallet. Y tendréis todas las alternativas para Ledger, etcétera, etcétera. Yo hace unos dos meses ya os las presenté. Presente un montón de opciones. Fáciles de utilizar. Este fin de semana, por cierto, os voy a presentar. Voy a presentar otra. Muy interesante. Sobre todo para conocer un poquito varias cosas que creo que son importantes sobre Bitcoin. Yo no digo nada. Que luego todo se sabe. Seguimos. One Earth, OKT, Siacoin, Cardano. Que hoy retrocede un cuadro y pico. Bueno, tampoco es nada del otro mundo. Está haciendo de las suyas. Nada más. Define, Matrix, Dot. Pero bueno, ya tenemos pocas pérdidas. Vamos a la opositiva, que eso mola más. Y hay un montón de beneficios. Ordic, que vuelve otra vez a la carga. Ya está sobrepasando los máximos anteriores. Así que es probable, es probable, que ya vaya a por el siguiente salto. Medir el siguiente salto, pues tiene sus complicaciones. Pero podríamos hacer una pequeña medición. Vale. Y nos podría dar los 82 y los 115. Yo cuando decía que se puede ir a 100 fácilmente, lo decía en serio. Y bueno, pues ahí sigue. Luego ya, si tú has querido entrar, no has querido entrar. Es una cuestión de cada uno. Y bueno, lo está haciendo muy, muy bien. Fijaros el volumen. Vale, como otra vez vuelve a ir de menos a más. Arranque. Arranque la moto. Bonk. Esta meme. Pues ahí sigue. De momento ya ha llegado el objetivo que le teníamos marcado. A partir de aquí, vamos a ver qué hace. Qué decide hacer. Pero fijaros en la brutalidad. No para de estar por la parte superior. Hasta que pille suficiente gente y luego se meta un castañazo. Ya lo sabemos. Pero bueno, si estás dentro y te ha tocado, felicidades. Yo ahí lo siento mucho, pero tengo mis límites. LSS, SHA, XPR, BAN y RUT1439. Me encanta. Aquí sí estamos. Bueno, aquí un pollo sí. Y además, si hay un retroceso, iré otra vez. Así que muy bien. FIAR. 12.77. ORAI RNDR. Buena cosa también. 11.16. Fijaros cómo ya hay que ir el camino. Hay muchas que están en un camino ya directo a por ese máximo histórico que tienen. Increíble. Pero bueno, son las que tienen un histórico más pequeñito. No tienen tampoco todo lo anterior. ¿Vale? Esta nació, pues, a finales del 21, pues, tampoco tiene mucho dónde ir. Aquí, otra de las que están pegando muy, muy fuerte. Tiene más histórico y tiene una resistencia súper importante en los 04.3. 0.43. ¿Vale? Entonces, bueno, cuidado en esa zona. Inclusive en la zona en la que está. Porque, bueno, puede hacer alguna jugadita así un poquito fea. Pero tremendo. Lo ha hecho muy bien. Muy, muy bien. Per. También Noodle. 9.77. Está intentando romper esa zona que tiene que sobrepasar para ir a los siguientes máximos. Prácticamente, sin contar este máximo de salida. Serían, digamos, los máximos históricos, por así decirlo. ¿Vale? Al 0.07. James. Stor. Ya lo dije el otro día. Me encanta tradearla. Creo que el camino que lleva es ese. Con tirabuzón bordado, inclusive. Así que ahí lo tenéis. FED. 9.10. También buena cosa. Está en la parte superior y rompiendo toda esta zona de resistencia. Que es una zona súper importante y muy grande. Y muy grande. Consolidó. Hizo su arquito. Y boom. Para arriba. Ahora tiene que hacer lo mismo por encima de la zona verde. Se le olvida. Por lo menos por encima de los 0.60. ¿Vale? 60 centavos para arriba. Debería de consolidar en esa zona. Sería lo sano. Luego que haga lo que quiera. Algorand. Sigue al alza. Muy bien. Recuperándose. IOTX también. Un 7.90. Coty. Coty Payments. Cosa buena. También. Esta ahí fue cojonuda. Esta sí. Bueno, para alguno que no le guste porque sea israelí. Pero es la leche. Esto es la leche. Así que bueno. Y NJ. Y NJ. Eso. Esos trades de venganza. Pues ahí está. Máximos históricos. Sigue reventándolos. Sigue muy potente. Pero todo lo que sube baja y en algún momento hará un retroceso. Tendremos que intentar aprovecharlo para meterle más chicha y más limona. Bueno, STX 747 también muy bien. Zona de resistencia rompiéndola. Tiene que ir a por los máximos otra vez. Y los cortos de Bitcoin empiezan a subir ahí un poquitito. Y diciendo, hey, que existo. Pero estoy en mínimos histéricos. Así que bueno. Bueno, 6 y pico tenemos todavía. Bueno, la de la Hasgraf que la tenemos también en cartera. Otro 5 y pico. Sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo. Objetivo. Lo tenemos aquí arriba. Vale. Bueno, normalmente 0,9. Pero 0,999. Casi 10 centavos de dólar. A ver si llega. Estaría bastante bien. Y bueno, pues luego sí tiene que retroceder. Que retroceda para que podamos tomar decisiones. Los presets ya estamos en 0,33. Perdón. 3 centavos punto 3. A ver si van subiendo poco a poco. Y al final del ciclo los vendemos en torno a los 30. 40. Ya veremos. Celo también está haciéndolo bastante bien. Muy buena cosa. Roast evidentemente. Iota 512. Tiene muy buenas noticias. A ver si, bueno. Intentamos de alguna forma romper esa línea de tendencia potente. Que luego depende de cómo la mires. Porque la tienes en un sitio o la tienes en otro. Pero está bien. Está bien. Así que bueno. De momento toque, toque, toque. A ver si lo rompe. Tezos. 5,33 de momento. Máximo anterior ya lo superó. Y ahora tiene que intentar volver al alta. Para ir a la zona aproximadamente del dólar. ¿Vale? El dólar es una zona psicológica. Es súper importante. Tenemos aquí. ¿Veis? Esta resistencia que hizo aquí. Caída. Resistencia. Y se fue a un mano. Pues eso. Ahí es donde tenemos que intentar romper. Y bueno. Ya tenemos todo por debajo del 5%. Pero cosa buena. Seguramente sigue subiendo. A ver subiendo. Es que está el mercado muy muy bien. Cava. Dos Titan Arena. También siguen subiendo. Poco a poco. Link. Haciendo también de las suyas. Así que. Bien bien. Felicidades. Enhorabuena a los premiados. Vamos a terminar con Bitcoin. Y. En una hora. ¿Qué nos dice Bitcoin? Pues que eso lo intentaron tumbar. No pudo con la noticia. Y otra vez arriba. Así que. RSI. Relajadito. Que se relaje un poquito más. A ver si pega una chuchona a la zona del 45. Y volvemos de nuevo a la de 40. Y vuelta a empezar. A ver si es así. Así que chicos. Chicas. Como digo siempre. Invertid con mucha gutela. Guardad liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Que como veis. Falta nos va a hacer. Chao. 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 Chao.